¡Ah, sí! ¿Me están buscando a mí? Yo no soy el killer binde ese maldito. Casi le veo. Vi a un señor policía que tenía nalgas. Espérese. Espérese. ¿Quién está bien? ¿She-Hulk? ¿She-Hulk? Eh, no. Yo no soy ese maldito chicol. Así que váyase. ¿De aquí? O si no, le voy a dar una paliza. Espérate. Soy un dese todo que dije a los vengadores de esta picaramérica. ¿No te cuidas? Dejo. Cállate. Nadie me llama a estas horas, maldito. O si, que te voy a matar. Cállese, la puta historia. ¿Qué dijiste, maldito maricón? Espérese. No, que vas a ver a She-Hulk. Maldito maricón. Ahorita vas a ver pinche maricón que me colgó. Chau, chau. Chau, 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 chau. Muy bien. Este es el lugar, muchachos. Chau, 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 chau. Pues aquí yo me bajaré. Entrada dramática. Entrada dramática. Bueno, parece que esto está vacío. Chau, chau. 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 Chau.